hola buenas tardes cómo estáis hoy nos encontramos entre las parroquias de venta de las ranas y torretellera estamos en el consejo de villaviciosa y estamos más o menos a 35 kilómetros caminando de la playa españa es un camino además precioso que se puede recorrer por aquí se pasa por una zona maravillosa también estamos a 14 minutos en coche de gijón y justo el punto de venta de las ranas el cruce está muy cerca de aquí os vamos a presentar una casa es una casa que tiene también historia como todas porque la construyó un albañil cordobés con su mujer asturiana como punto de refugio porque ellos vivían habitualmente en gijón es una casa pequeñita que tiene unos 75 metros útiles que tiene dos dormitorios y que está hecha con mucho 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 cariño la vais a ver lo bueno además que tiene esta casa es que está en una finca de 2500 metros que además es edificable y que además es segregable esto qué quiere decir quiere decir que tenemos la posibilidad de utilizar toda la finca y habitar la zona que ya tenemos o construir otra casa dentro de la zona que ya tenemos o incluso dividir la finca en dos serían 1250 metros y venderla al que le pueda interesar vale esta casa está pensada perfectamente para segunda residencia para una familia que quiera tener cerca un colegio hay una escuela rural a apenas 10 minutos de aquí caminando que tiene ahora mismo creo que unos 25 niños hay un centro de salud apenas a 50 metros aquí hay una gasolina cerca hay un supermercado es decir la vila idílica que todos soñamos cuando queremos escaparnos de la ciudad pero no alejarnos mucho mucho y vivir en el campo vale bien si me acompañáis veis que esta sería la entrada veis que es súper es súper amplia vale toda esta entrada a la casa es muy amplia aquí tenemos toda esta zona asfaltada para que puedan entrar los coches bueno que habrían hasta tres o cuatro coches aproximadamente y quiero que os detengáis a ver la finca mira bien la finca como os decía tiene posibilidad de segregar ahora mismo estoy digamos en la parte justo donde sería la división estos 1250 metros tendrían la entrada por la que yo os acabo de hacer la presentación del vídeo que ahora mismo estáis viendo y después la casa también si se segrega se tendría una entrada justo por un camino que hay detrás que luego veremos la finca tiene aguacate tiene una higuera tiene ciruelos que además me acaba de decir la propietaria que ya están saliendo ciruelos tiene manzanos tiene pomelos es una auténtica maravilla y vais a ver además que tiene unas como esplanadas para huerto que ellos estuvieron utilizando hasta hace poquito porque ahora ya son mayores y les está costando sacar adelante lo que es la producción de la finca bien como os comentaba es una casa hecha totalmente a capricho una cosa muy importante que el propietario quería para el propietario es cordobés entonces imaginaros quería que la casa estuviese bien aislada no quería pasar frío en ningún caso la casa está aislada tanto en el suelo como en los techos como en el tejado la casa se construyó íntegramente en el 2008 y tiene el tejado revisado completamente desde hace dos años vamos a ver ahora la zona que también hicieron un poco de asueto para los nietos donde tienen una parrilla y más cosas que vamos a ver ahora mismo bien ahora estamos ya acercándonos a la zona de la casa voy a explicaros que todo esto que veis aquí cubierto por lona toda esta extensión que veis aquí cubierta por lona ahora mismo está cubierta y debajo hay hierba simplemente porque los propietarios no pueden hacerse cargo de segar tanto prao como decimos aquí en asturias vale pero esto el momento que se levante no hay hormigón hormigón solamente sería esta zona de aquí que vemos de acceso para los coches bien otro de los caprichos que hay en esta casa han ido añadiendo zonas en las que poder disfrutar con la familia sobre todo en los veranos aunque también en días de invierno donde el clima lo permite aquí tenemos toda esta zona como podéis ver para una comida familiar enorme tenemos incluso os lo enseño no hace falta que os acerquéis pero aquí tenemos un fregadero tenemos una vitrocerámica una nevera y un microondas vale aquí tenemos una zona donde se guardan los aperos vais a ver que en esta parte de la casa hay muchísimos espacios habilitados para almacenar cosas bien por aquí aquí tenemos un horno de leña y parrilla y fijaros la cantidad de huecos que tenemos aquí para almacenaje aquí tenemos para almacenar aquí también tenemos despensa y aquí también está claro que en esta casa vivió una persona a la que le gusta como decimos por aquí trastear y tener sus cosas bien guardadas y bien ordenadas vale ahora si me seguís seguimos este camino de piedra y lo que vamos a hacer es pasar a la entrada de la casa veis también que construyeron una piscina para los nietos vuelvo a insistir en que todo esto es hierba que ahora mismo está tapada con lona y lo que vamos a hacer ahora es entrar en la casa como os comentaba antes esta es una casa que se construyó para disfrutarla y para vivirla tanto es así que los propietarios a medida que iban pasando los años para no tener que agacharse cultivaron el huerto en esta zona elevada o sea que fijaros si está hecha esta casa para disfrutar del campo o del prao como decimos aquí y sobre todo para hacer la vida cómoda bien pues si me acompañáis vamos a entrar adelante vamos a la casa bueno fijaos en esta estancia tan luminosa tan recogida según entré cuando la propietaria me presentó la casa me dijo paula aquí es donde vivimos absolutamente y de hecho está esta construcción es el porche que cubrieron con los años porque esta casa se construyó en el 2007 y a los dos años apenas de construir esta casa decidieron que esta zona había que protegerla porque aquí es donde más o menos hacen pues casi todo el tiempo en familia esta zona junto con los metros de la casa hacen unos 75 metros útiles con lo cual la casa tampoco es tan pequeña tendrá unos 80 metros construidos bien fijaros es muy importante que os fijéis bueno aparte del detalle de todo estos son estos son azulejos traídos de andalucía que el propietario ha ido cortando esto es importante que os lo enseñe sabéis por qué porque da una fe del detalle con el que trabaja este hombre y cómo está hecha la casa con este con el cariño con que está hecha todas las ventanas son de pvc azulejo traído de la ocena de su pueblo vale y ahora pasamos a esta zona que es la zona de salón comedor y salón cocina con la cocina abierta al fondo vale tenemos aquí un espacio que separa claramente la cocina del salón abierto como si fuese una barra tenemos nevera tenemos vitro cerámica zona de almacenaje es muy importante también comentaros una cosa que la casa funciona con estufa de pellets esta casa se puede calentar perfectamente en invierno con el consumo de esta estufa porque además os decía está totalmente aislada muros suelos y techos vale bien dejamos esta zona de aquí y nos vamos a las dos habitaciones y al baño pasamos a esta habitación primero vale es una habitación que tiene dos camitas bien perfecta para dos personas tiene un armario empotrado muy grande quiero que os fijéis fijaros un armario empotrado de lado a lado y de techo suelo la orientación de la casa no lo dije raro para mí es orientación sur el sol sale por allí y se pone por allí y da todo el día ahora mismo estamos viendo cómo pega el sol vale aquí tenemos un baño el único baño que tenemos en la vivienda esta mampara es de hace menos de dos años fijaros tenemos el sanitario un bonito lavabo también ventanas de pvc ahora mismo está pegando el sol otra vez y ahora pasamos a la otra habitación también una habitación en este caso es una cama pero es exactamente de las mismas dimensiones que da otra de hecho la construcción es totalmente simétrica y ahí vemos otro armario de techo a suelo y lo que vamos a ver ahora además porque esta casa no está pensada hasta último detalle aquí en esta trampilla hay una escalera que vamos a ver ahora y toda la parte de arriba es un almacén que está perfectamente aislado y que ocupa toda la planta de la casa os la enseño en un segundo aquí tenéis la escalera desplegada que estuve al tejado vamos allá vale lo que estáis viendo ahora mismo sería la parte que os comentaba el bajo cubierta para que veáis que están utilizados los mismos metros de planta de la casa perfectamente compartimentados para tener las cosas bien organizadas el almacenaje fijaos lo bien que está conservado el tejado se ve claramente el aislante incluso se puede hacer ahí una zona pues yo que sé para los adolescentes o para algún niño que le guste esconderse ahí arriba y jugar en esta zona protegida vale esta sería la otra entrada que tenemos por la parte de atrás fijaos que han dejado este pilar y este otro ancho de aquí por si en algún momento quisiesen hacer un portón si se segregan las fincas para que veáis que por aquí se puede pasar en coche y hay conexión con la carretera esta sería la otra entrada bueno aquí hemos terminado la presentación de esta casa tan bonita si os ha gustado este vídeo estaría muy bien que os suscribieseis a mi canal o que le desees a like o compartir y si tenéis interés para visitar la casa me podéis llamar en este teléfono que aparece aquí o llamarme o escribirme en el correo electrónico que aparece en la descripción de este vídeo nos vemos en el siguiente como siempre buscando las propiedades más interesantes de asturias os espero debajo del melocotonero